Amigos míos, con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Bienvenidos a este espacio dentro del magazine En Familia. Y gracias, muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio en nuestra televisión. Estamos hablando de la fe y en estos últimos programas nos hemos referido a aquello que alimenta la fe. Por ejemplo, el contacto con la palabra de Dios. Los sacramentos bien celebrados, bien vividos. Luego, estudiar la fe. Hay que abrir el catecismo, hay que consultar nuestras dudas, hay que tener una pequeña secuencia de lectura o utilizar uno de los muchos recursos que hay en internet, por ejemplo, para seguir el catecismo de la Iglesia Católica. Además, hemos hablado de la importancia de la oración. Porque la oración nos pone, por decirlo así, en contacto con el Dios vivo. Y por supuesto, que en ese contacto Él nos da vida. Hoy vamos a hablar de un último punto. Serían muchos más, pero un último punto en esto de alimentar nuestra fe. Y ese punto es el compartir. Hay una frase que es totalmente cierta. La fe crece cuando la das. La fe crece cuando la compartes. Es una cosa muy curiosa porque cuando tenemos bienes materiales, por ejemplo, dinero. Si yo doy dinero, pues lo pierdo. Ya no queda en mi bolsillo, ya no queda en mi billetera, ya lo entregué. Pero con los bienes espirituales no sucede esto. Fíjate, por ejemplo, el maestro. El maestro cuando comparte su sabiduría no la pierde. De hecho, un maestro puede enriquecerse al compartir lo que sabe. Porque al preparar su exposición tiene que realmente dominar mucho mejor el tema. Y todavía más. Al recibir las preguntas e inquietudes de los estudiantes, seguramente puntos que estaban menos claros van a resultar mucho mejor iluminados. O sea que la sabiduría no se pierde al compartirla. Más bien crece. Algo tan sencillo como una sonrisa. Hay una frase muy bella que tú seguramente ya has escuchado. La sonrisa no empobrece al que la da. Y sí enriquece al que la recibe. El que sonríe no pierde. El que recibe la sonrisa sí gana. Es una maravilla. Pues lo mismo sucede con la fe. Cuando nosotros compartimos la fe no la perdemos. Sino que al compartirla más bien crece esa fe en nosotros. Hay algo muy hermoso que nos dice Jesús en el capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo. Nos hace la comparación entre una casa que fue edificada sobre arena y otra casa que fue edificada sobre roca. Y nos dice que la casa edificada sobre arena pues cuando llegaron las dificultades cayó y fue grande su ruina. Mientras que la casa edificada sobre roca permaneció. Las dificultades no la vencieron. Y entonces por supuesto lo que uno quiere es tener esa clase de casa. Una casa fundada sobre roca. Y Jesús nos dice que la clave está en este detalle. El que escucha mi palabra y la pone en práctica. Ese es el que tiene la casa firme. Entonces fíjate que cuando nosotros disimulamos nuestra condición de católicos porque nos da vergüenza, porque hay sacerdotes que están en pecado, porque hay problemas en la historia de la iglesia, por lo que sea o simplemente porque uno no está preparado para dar razón de su fe, cuando uno se avergüenza, cuanto más se avergüenza, cuanto más se esconde, más pierde. En cambio a medida que uno va aprendiendo a conocer y va aprendiendo a saborear esa hermosura que tenemos en nuestra iglesia católica, a medida que comparte, a medida que entrega, más tiene. Compartir la fe.